Federico Raúl Samarvide tiene la palabra. Gracias, Presidente. Casi un millón de hectáreas se incendiaron este año en nuestro país y se nos convoca a acompañar este proyecto para prevenir futuras situaciones similares, preservando de esta forma ecosistemas en peligro. Sin embargo, debemos advertir que hay una falta de relación entre los objetivos de la ley, entre el título de la ley o el título del proyecto y lo que se propone. Ya tenemos leyes que limitan la posibilidad de rezonificar la gran mayoría de la superficie afectada por incendios, Presidente. En primer lugar, la ley de bosques nativos lo prohíbe y les recuerdo a todos que es obligación de este Congreso observar el principio de no regresión en materia de protección ambiental que está consagrado en la Ley General del Ambiente número 25.675. Además, tenemos las leyes de áreas naturales protegidas que establecen, entre otras cosas, el planteo a perpetuidad, la protección a perpetuidad de los bosques nativos y de áreas naturales protegidas de la Argentina. Una de las principales demandas de la sociedad y de las autoridades locales este año, durante los incendios estos meses, en 15 provincias del país, fue la falta de recursos humanos y materiales para poder hacerle frente a los incendios. Me parece que en esto nosotros no tenemos que perder el foco. El problema en Argentina en materia de combate a los incendios y en general en materia ambiental es de gestión mucho más que de legislación. Las consecuencias del cambio climático llegaron, son severas y creo sinceramente que no les damos la importancia que realmente tienen. Si no, no estaríamos planteando una modificación de una ley, porque aparentemente es un título bonito, porque nos interesa el flyer, pero sin preocuparnos después en la aplicación concreta de la norma. porque la modificación no da respuestas en este sentido y todo lo contrario a lo que se está diciendo, en el 2021 se redujeron las partidas presupuestarias para combatir los incendios. Y voy a dar algunos datos porque en definitiva de eso se trata esto, de dejar por un rato el relato de lo que queremos construir en materia discursiva y empezar a ocuparnos de la realidad. Mire, pasamos de 441 millones de pesos destinados en 2020 al Servicio Nacional de Manejo del Fuego a 282 millones proyectados para el 2021. El porcentaje destinado al manejo del fuego más los riesgos de desastre pasó del 0,06% del presupuesto nacional en términos totales del 2019 al 0,04. Quiere decir una disminución más que significativa en materia de peso en el presupuesto nacional. Reescuchaba un diputado preopinante que hablaba del descuido o la intencionalidad en los propietarios de campos. La verdad que si bien muchos de los incendios forestales son intencionales, la verdad que no todos lo son y no se puede criminalizar a los propietarios que en muchos casos han sido víctimas de incendios forestales y no los han provocado. Nosotros en Mendoza tuvimos la temporada más grave de la historia registrada, fue la del 2017-2018, y le puedo asegurar que la gran mayoría de propietarios de campos de secano fueron víctimas de los incendios, muchos de los cuales son beneficiarios de la ley de bosque nativo y también hacen una aplicación racional del dinero que reciben para la conservación de los suelos y para preservar los servicios ambientales que esos campos prestan. De manera tal, y quiero antes de terminar aclarar que hemos realizado una importante cantidad de pedidos de informe referidos a la implementación de la ley de bosque, ya terminó, Presidente, y los desmontes ilegales que continuaron, parece que fueron la única actividad que creció en la cuarentena, los desmontes ilegales en la Argentina, y tomo la palabra a algunos diputados preopinantes, muchos de los cuales se llevaron a cabo, no sólo con una intensidad alarmante, sino bajo el amparo de gobernadores que pertenecen al mismo equipo de gobierno del Gobierno Nacional. Así que realmente esto es llamativo, insisto, no tenemos un problema de legislación en la Argentina, vamos a trabajar en lo que falta, que es puntualmente la ley de humedales, que es el próximo desafío que tenemos, pero el principal problema es de gestión. Así que creo que el Congreso debe honrar a quienes nos han precedido con leyes ambientales que han sido señeras, como la Ley General del Ambiente, como la Ley de Bosque Nativo, como la Ley de Glaciares, trabajar en leyes de fondo y no vender humo para la tribuna con cosas que cambiamos un poquito para que en definitiva nada cambie. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado. Gracias. Gracias.